Danzo ataco al Susanoo con un kunai, el cual por obvias razones terminó destruido. Tal y como lo imaginaba, el Susanoo es el escudo ideal para proteger el cuerpo de quien lo posee, dijo Danzo. Karin observaba impactada, aún no podía creer que Danzo haya podido evadir ese ataque mortal, lo primero que se le pasó por la cabeza fue la posibilidad de que fuese un genjutsu, pero esta se sorprendió al ver que esto no había sido así, el Susanoo de Sasuke soltó un gran puñetazo al suelo, lo que irremediablemente aplastó a Danzo, pero nuevamente este volvió a aparecer en un lugar aleatorio de la quinta planta. Y también posee un poder ofensivo impecable, añadió el Shimura a su anterior comentario. Karin se preguntaba internamente un poco asustada, de que Jutsu se tratara este. Estaba decidida a ayudar a Sasuke en su pelea así que decidió observar cada movimiento de Danzo para descubrir qué es lo que sucedía, y de ser posible hallar un punto débil. Nuevamente el Susanoo golpeó a Danzo, sin embargo, este logró esquivarlo con dificultad, Sasuke cerró su ojo izquierdo, Amaterasu, gritó el Uchiha, mientras abría su ojo, el cual sangraba. Las llamas negras del Amaterasu aparecieron en el cuerpo de Danzo, el cual gritó de dolor, hasta que fue el silencio lo que reinó al ser consumido por completo el Shimura, Sasuke creía que había vencido, pero como si de una especie de bucle infinito se tratase, Danzo apareció nuevamente detrás de Sasuke, atrás de ti, gritó la ojiroja. Danzo completó una serie de sellos manuales y dijo. Elemento viento, ráfaga de viento inversa, Sasuke esquivó aquel ataque, el cual golpeó la estructura del búnker, lo que hizo que se debilitara. Amaterasu, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi, se nota que eres hermano de Itachi, dijo Danzo. Sasuke miraba con rabia a Danzo, el ser más asqueroso que jamás había conocido, quería matarlo, no por ser sumisión, sino para saber que no compartía el mismo aire con ese ser despreciable, asesino, manipulador y enfermo mental, capaz de orillar a un niño a asesinar a todo su clan incluyendo a su familia. Karin observaba con desprecio al Shimura, sin embargo se percató de algo, uno de los tantos ojos sharingans que poseía Danzo en su brazo comenzaba a cerrarse, ¿por qué se cierra? ¿Qué significa esto? ¿Qué jutsu está usando? ¿Qué pasa si se cierran todos los ojos? ¿Ya no podrá usar su técnica si se cierran todos los ojos? ¿Podría ser eso posible? Todas estas preguntas se hacia la pelirroja en pocos segundos. ¿No te he dicho que no hables de Itachi? Dijo Sasuke furioso. Hermanos, aunque sus poderes sean los mismos, lo que sus ojos ven es distinto. La verdad de Itachi y lo que ello implica no es suficientemente importante para ti. Has caído en las garras del odio, solo buscas arremeter contra todo. Y haces que el sacrificio del clan Uchiha haya sido en vano, decía el Shimura mostrando su asqueroso brazo repleto de sharingans. Tras esas palabras Sasuke se lanzó furioso a matar al bastardo eso, Danzo por su parte creó ondas de viento cortantes, intentando matar al último Uchiha. Sasuke se acercó al Shimura para matarlo, pero este le tomó del cuello, a lo que Sasuke respondió cortando al Shimura y a su brazo lleno de sharingans con su katana. Karin miró perpleja el brazo cortado, observando que otros tres ojos más se cerraban, y de nuevamente apareció Danzo, el cual le decía al pelinegro Uchiha que era inútil, que no podía matarlo. Sasuke creó una ilusión en la que Itachi se encontraba detrás del Shimura, el cual al verlo dijo. No puede ser. El Itachi de la ilusión se colocó delante de Danzo y solo le dijo muere, mientras las llamas de la matera su cubrían a Danzo nuevamente, este se encontraba un poco asustado hasta que se percató de que solo se trataba de una ilusión. Te felicito por haberme lanzado una ilusión, aunque no se compara al Tsukuyomi de Itachi, el cual podía controlar el tiempo de la ilusión, decía fríamente Danzo. Sasuke, quien se encontraba detrás de Danzo para matarle, no podía moverse, Karin cuestionó el porqué de haberse detenido, ya que esa era una oportunidad brillante para eliminarlo de una vez por todas, Sasuke pudo observar su cuerpo, estaba completamente lleno de sellos de inmovilización, no podía hacer nada, Danzo estaba a punto de matarlo, pero Karin al percatarse del sello se lanzó a combatir con Danzo, el cual, no la tomó en serio, y de una patada la mandó a estrellarse contra el muro metálico. ¿Por qué? ¿Por qué sentiste que debías dejar a esta escoria viva, Itachi? Mira a esta escoria, es tu único error, dijo fríamente Danzo alzando la katana de Sasuke con intenciones de cortarle la cabeza con su propia arma. Sin embargo, antes de que eso fuese posible, un kunai colisionó con la espada y esta fue lanzada lejos del Shimura. ¿Pero qué? Se preguntó el anciano, al girarse observó a Kakashi, el cual dijo su mítica frase. Lamento llegar tarde, Sasuke. ¿Kakashi sensei? Se preguntó el Uchiha. Kakashi ataque, el ninja que copia, ¿qué haces tú aquí? Preguntó Danzo. Vine a ayudar a mi alumno, Sasuke, no te preocupes han llegado los refuerzos, dijo el ataque. En las plantas 1 y 2 se encontraban Gai, Ebisu y un par de ninjas de elite luchando contra los Angus, en las plantas 3 y 4 se encontraban un pequeño grupo de Honins igualmente luchando, sumando a Kakashi, en total fueron 10 ninjas los que partieron, por órdenes de Tsunade, como ninjas de apoyo para Sasuke, este último aprovechando la confusión y la distracción del Shimura lo lanzó lejos con ayuda de su Susanoo. ¡Waaaaa! Gritó Sasuke mientras su Susanoo aparecía, un Susanoo completamente diferente al de hace unos pocos minutos. ¿Ese es el Susanoo? Este chakra es como si ya no fuese Sasuke, pensó la pelirroja al verlo. Un Ambu de raíz cayó en frente de Karin, esta se levantó velozmente y esquivó un trozo de metal, Kakashi también comenzó a esquivar pedazos de metal, Ambus y rocas, el gigantesco Susanoo de Sasuke hizo colapsar las plantas 4, 3 y 2, además que la misma estructura estaba a punto de colapsar, por suerte los ninjas de la hoja pudieron subir a la planta número 1, algunos Ambus también pudieron escapar, otros cayeron a la quinta planta sin lesionarse, y unos pocos murieron por los escombros, Kakashi comenzó a subir por órdenes de Sasuke, el cual dijo que destruiría por completo la estructura, que mejor apoyase a los demás, Karin decidió quedarse al lado de Sasuke, por cualquier cosa, aunque a este no le pareció bien, sin embargo no había tiempo de discutirlo. El trayecto para consumar la venganza de su clan está llegando a su final, fin del capítulo. ¡Gracias!